Y que onda queridos pollos, somos una nueva noticia, es una noticia rápida como estamos viendo en imagen Bueno, es una noticia de hace como dos días, de hecho acá está la fecha de que salió, 17 de marzo Bueno, es cerca del control de NX, lo que podemos ver acá, ahorita la arreglé medio para que se viera el mouse Y, bueno, es un rumor nada más, es un super rumor con una foto filtrada que se puso en la red Que dice, you will say wow, quien sabe que es ese cuadrito negro, la verdad no sé, una pluma, no sé Esas cosas no importan, lo que importa es esto Desde el control, esa patente ya la había registrado a Nintendo, creo que traje la noticia de, bueno, los planos que eran de la patente Y hay algo extraño, bueno, al menos yo como veo, aquí, en esa parte de acá, hay como un botón B Pero está al revés, y aquí también como que se pudiera llegar a otro, este, bueno, notar otro botón Pero ahí la verdad no alcanzo a ver que es lo que es, creo que se puede, oh, se puede agrandar la imagen, perfecto Este, bueno, entonces acá tenemos también flechas, que no sean como indicadores, así como que si mueves la palanquita para abajo, se va para abajo Pero se ve que estas cosas están incrustadas, no se ve que están, este, como puestas, como Como había, bueno, una noticia de un mando que supuestamente ibas a poder personalizarlo, ponerle botones, que darle botones Esto al menos hasta donde yo veo, está dentro de la, bueno, del, del control Nada más que es raro, es raro el concepto, mira, esta cosa está al revés Si llegan a notar aquí, hasta el tiempo de aquí está como que al revés A ver, vamos a voltear Algo así de brisa, se me hace raro, ¿no? Estos son como números Eh... Ah, no, sí, el control de hecho es así Ok, ya se me hacía raro que eso estuviera acá Si llegamos a notar, acá hay como un gatillo No, esa cosa no lo había visto Acá se mide, se llegan a notar como que el otro pedazo del gatillo A ver, lo vamos a poner por acá, esta cosita de acá Y este, como cosita negra de acá No lo había notado La cámara se me hacía raro Porque yo pensaba que la cámara tenía que estar arriba Pero no, está abajo, eso no sé que sea Este cojito no sé que sea Estos supongo que son como bocinitas Y ahora sí, pues podemos llegar acá al botón B Está normal, ahí están las flechitas Acá no tiene nada No supongo que es para mover nada más Y no alcanzo a ver más o menos de qué trata el juego O sea, como montañitas o no sé Es raro, es como que una... Un Gamepad 2.0, digo El Gamepad no se me hace buena idea que lo vuelvan a utilizar Pero aquí... Aquí no sé qué pueden hacer Ah, si esto es el control Está bastante raro De un nuevo concepto Algo que no está visto hasta ahora Y yo me pregunto por la ergonomía O sea, cómo vas a cerrar el control Se ve incómodo Desde ahí como se ve, se ve incómodo Pero normalmente tienen las... Ah, no sé ni cómo llamarlos Los controles tienen como que agarraderas Ahí va tu mano Estos no los tiene A menos que lo tengan atrás como el de Wii U Y que solo puedes usar dos palancas Igual estos son controles táctiles Que solamente te muestran a... Cómo hacerlo el juego, ¿no? El juego si te dice Hey, vas a utilizar dos botones Solo te pone dos botones Si no te pone cuatro Si no te pone los que tengas que utilizar Digo, no sé Está bastante extraño Está locochón La verdad a mí me... No sé, no sé si me agrada Como que sí me agrada Pero a la vez me desagrada Y esto podría ser un cargador Bueno, como es un prototipo No creo que esta cosa la traiga En el proyecto final Debería ser ya un cargador USB Yo creo que sería lo más recomendable Para Nintendo hacer un USB Que se conecte a la consola con USB Y no como el Gamepad Que tiene uno de la corriente Pero bueno Esto ha sido todo Entonces si te ha gustado el video Deja tu like Comenta acá abajito O suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!